La inteligencia artificial avanza rápidamente. Y estas son razones por las que es muy fascinante, pero también aterradora. No voy a tener confianza. Tengo miedo. Los científicos aseguran que dentro de 10 años, el 16% de los trabajos actuales serán ejecutados por robots y máquinas. Los expertos en tecnología y robótica, como el fallecido Stephen Hawking, Bill Gates y Elon Musk, creen que la inteligencia artificial es un gran riesgo y que podríamos ser destruidos por ella. Moriremos todos. Los robots avanzados ya pueden curarse a sí mismos, calientan el material del que están hechos y le pueden dar nueva forma. Este japonés se casó con una cantante virtual y su boda fue totalmente legal. El programa Deep Blue fue capaz de vencer al ajedrecista experto Gary Kasparov en 1996 y en el 2019, el campeón mundial de debates Harish Natarajan casi fue derrotado por el programa Debater de IBM. En una prueba sobre melanomas en humanos, un robot logró detectar el 95%, mientras que los doctores llegaron al 87%. Los robots con inteligencia artificial ya pueden escribir discursos, jugar póker y aprenden de sus errores. La rebelión de las máquinas podría estar más cerca de lo que pensamos. I'll be back.